Si me permitís voy a intentar resumiros, aunque hay mucha actividad, tengo en varios sitios la información, toda la actividad que hemos tenido durante esta semana en el Congreso los 52 de Vox. En primer lugar, amanecimos esta semana con la noticia de que el consenso progre nos eliminaba de la mesa de la diputación permanente, ese parlamento en chiquitito que existe en el parlamento para los momentos en los que no hay pleno o no está reunido el Congreso en su conjunto. Y ese consenso progre nos ha eliminado una vez más de esa mesa y esa representación que tienen nuestros casi 4 millones de votantes y nuestros 52 diputados. No vamos a cejar, por tanto, en nuestro empeño, en todo caso, de representar y seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad para con nuestros votantes y para con todos los españoles que es a quienes representamos. En segundo lugar, también, lo que hemos ya en actividad, si nos metemos en actividad, hemos denunciado al ministro Ávalos. Por sus reuniones, hemos denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, por sus reuniones con la vicepresidenta de Venezuela. Sobre todo porque nos hemos encontrado con un montón de versiones contradictorias. Ya no sabemos por qué versión vamos, pero hemos preguntado y queremos saber y hemos denunciado, por tanto, al ministro Ávalos. Otra de las proposiciones de ley que os puedo comentar que hemos llevado a cabo esta semana la ha hecho Macarena Olona para reclamar al Gobierno que reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, para que los funcionarios de justicia tengan los mismos salarios, algo que parece muy razonable, al margen de aquella comunidad en la que se encuentren. Se trata de acabar con las desigualdades que vemos en tantos aspectos en los funcionarios que cobran de forma diferente a mismo trabajo en distintas comunidades autónomas, en distintos territorios dentro de lo que debería ser la Unidad de España. También, Macarena ha presentado otra iniciativa para que se revisen las notas de la oposición a la Policía Nacional. Porque, por lo que hemos podido saber, nosotros también a través de su pregunta, se ha impuesto una nota de corte en la prueba de ortografía que no estaba incluida en las bases del Boletín Oficial del Estado. Es decir, se ha puesto una prueba que no estaba prevista. También hemos preguntado específicamente por qué no se está cumpliendo las regulaciones, las normas que ha impuesto o que ha señalado la Organización Mundial de la Salud para combatir y prevenir el coronavirus. También hemos preguntado por qué en las secciones de oncología de los hospitales, en función de la comunidad autónoma, se tiene o no acceso al PET-TAC. Y lo que pedimos y lo que hemos hecho es, para saber cómo se va a garantizar, desde el Ministerio de Sanidad, que todas las comunidades autónomas en todas las provincias se puedan acceder a las mismas pruebas diagnósticas. También en un tema que me toca más de cerca, que se ha producido en la provincia de Badajoz, acompañado de mi compañera Magdalena Nevado, de Cáceres, asistimos o estuvimos presentes en la manifestación que el mundo del campo tuvo en Don Benito, en Badajoz. No solo apoyamos sus reivindicaciones para poder tener un desarrollo económico y empresarial que ayude a esa España vaciada a producir y a ganarse la vida como ellos quieren, con su propio trabajo. Pero es que además en esa manifestación se produjeron unos incidentes bajo la supervisión de la delegada del Gobierno en Extremadura. Y hemos preguntado y hemos preguntado al Gobierno si hay diferencias entre unos delegados del Gobierno y otros. Porque lo que nos sorprende es que mientras que los CDR pueden paralizar una ciudad, los mismos CDRs que preparan bombas, contra esos no se carga. Pero sin embargo, se trata como si fueran presuntos delincuentes, como si fueran verdaderos terroristas a los agricultores extremeños y a los agricultores españoles en las múltiples manifestaciones que ya se están produciendo en toda la geografía española. Le hemos preguntado al Ministerio por qué a unos se carga y a los otros no se hace nada. Y por último, también hemos preguntado sobre el helicóptero de Pedro Sánchez. Por qué Pedro Sánchez utilizó un helicóptero para realizar una visita de relaciones públicas mientras ese recurso podía haber estado dedicado a la búsqueda de una persona que estaba desaparecida, destinado a las tareas de rescate. También hemos preguntado por qué Rosa María Mateo, de Televisión Española, no ha dimitido tal como prometió que haría después de las elecciones. Así que, bueno, como veis, no solo esto, otra mucha actividad se ha producido en el Congreso a través de los 52 diputados de Vox. Para seguir el día a día de estas propuestas que os hemos contado y otras muchas, aparte de estos vídeos semanales que estamos haciendo los diputados, os invito a seguir también nuestras redes sociales de Vox en el Congreso, especialmente en estos días en los que nos tienen un poquito boicoteados en algunas redes. Así que, muchas gracias y hasta la semana que viene.